En esta ocasión estamos coordinando todo lo que es la organización para el segundo festival regional acá en Bluefields como parte del tercer festival de publicaciones educativas índice Nicaragua 2022 ¿Cuándo se va a hacer y este festival de qué trata? El 12 de agosto está contemplado como una fecha propuesta para hacer el festival ¿De qué se trata? Se trata de posicionar los escritos de esos académicos, de esos escritores, docentes, investigadores y público en general de los subsistemas educativos que les gusta la escritura y la producción académica y científica pero también literaria, entonces todo este componente para visibilizar y proyectar lo que es las publicaciones educativas en este caso Bluefields y toda la costa Caribe Sur ¿Cómo han estado las coordinaciones? Estamos coordinando con todos los subsistemas nacionales porque es hacer sentir que Bluefields se está posicionando es decir, no traemos un esquema de la sede central sino que acá los subsistemas Miner, Dinatec, CEAR y CNU están trabajando de manera coordinada, como estamos nosotros organizándolos con los comités operativos locales es decir, hemos creado comités operativos a nivel de cultura, comunicación y tecnología para que desde acá estén instalados estos recursos humanos para potenciar todo ese quehacer desde acá es de un nivel local para que tenga presencia este territorio ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos incentivar la creatividad, incentivar la cultura a nivel del quehacer educativo a nivel de las publicaciones de educación es decir, incentivar desde los niños hasta los académicos la escritura pero también la publicación para esa producción académica y científica y literaria también de nuestros pueblos también queremos articular estos esfuerzos porque hablamos de que es una educación integral una educación para la vida y aquí no es que solamente estamos en una comunidad educativa al final, ¿qué está aportando la educación en este caso de Bluefields o de la Costa Caribe Sur a su población? es decir, una educación para la vida, una educación integral que haga, que incluya todo su potencial para el desarrollo humano en la Costa Caribe, eso creo que es nuestro fin último ¡Gracias! ¡Gracias!